Música Muy buenas cinefilas y cinefilos Hoy vamos a hacer una reacción al trailer de Briezel O una razón para vivir Una cinta que va a estrenarse a finales del 2017 Entre octubre y noviembre No queda muy claro si la fecha en España va a ser octubre o noviembre Sé que en Estados Unidos se estrena el 13 de octubre Pero aquí muy posiblemente se estrena en noviembre o diciembre Es una película dirigida por Andy Serkis El famosísimo actor que ha hecho de Gollum, ha hecho de César Ha hecho de líder supremo Snoke en Star Wars Y protagonizada por Andrew Garfield El actor este de Amazing Spider-Man, Silence y Huxley Wright Y Claire Foy, que es una actriz que yo desconozco un poquito Pero hoy vamos a hacer la reacción a esta película Porque pinta que va a ser una de las grandes favoritas de los Oscars 2018 Así que vamos allá Esta es la chica de... ¿Cómo se llama? La chica de Huxley Wright, ¿no? Sí, es ella Creo que sí Una fotografía es muy buena Una fotografía ¿Cómo vive así? Sí, es ella Seuss Te amo Y quiero a Jonathan Te conocerte No puedes ver esto Sí, puedo Hay algo que puedo hacer Me salga Me recuerda a la teoría del todo A la actuación del chico este que hace Stephen Hawking Darlene, call Teddy I haven't had an idea A wheelchair that does his breathing for him Are you sure it's safe? It's worked so far Alan Jeremy, five pounds Yummy bastard Why do you keep your disabled people in prison? No one's believed it's possible to live as you do Well, we should open the gates And set them free Bloody Bible What now, up in a world tour? Wouldn't that be an adventure? When I first became paralyzed, I wanted to die My wife told me I had to live It's our son Your life is my life But it's Básicamente la teoría del todo, ¿no? No sé My love My life Si es que es la teoría del todo No You're quite right No Pues la película El trailer Me ha Me ha recordado totalmente Pero totalmente A A la teoría del todo Es como Muy parecida, ¿no? ¿Cómo se llamaba el El actor este que Eddie Reitman Me ha recordado a A la actuación de 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 Eddie Reitman Cuando hace De Stephen Hawking Y empieza a quedarse Paralítico Y Luego intenta llevar Una vida normal, ¿no? Es Es un poco Han cogido Muchos conceptos De De la teoría del todo, ¿no? La La dirección parece Parece mejor Que la teoría del todo Y mira Que Que esa película Me gustó mucho Pero La fotografía de esta Parece así como Un tipo más Africano, ¿no? Creo que Que está rodada En Australia No sé si No sé si estoy en lo cierto Pero creo que algo leí Así que No sé Ya veremos Cómo sale Esta película Pero Pero la verdad Es que O sea No había leído Casi nada De esta película Solo que Que el protagonista Como que se queda En una silla de ruedas O tiene una enfermedad Pero no me esperaba Que fuera a ser tan Tan parecido A la teoría del todo Sí que creo que Que si sale bien Andrew Garfield Será nominado A los Oscar Y esta película Tiene pinta De que De que va a ser nominada También a A mejor fotografía ¿No? Así que Si te ha gustado El vídeo Dale like Cinefilo, cinefila Y dime Qué película De De la segunda De la segunda mitad De 2017 Esperas tú Con más ganas Así que Hasta la próxima Cinefilas y cinefilos Au revoir Cinefilas y cinefilos Cinefilas y cinefilos Cinefilas y cinefilos Cinefilas y cinefilos